Música Bueno, quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de este evento del CENCA a Michel, Julie, Bernard, etc. por darnos esa oportunidad de compartir unas reflexiones sobre temas efectivamente complejos. Creo que Daniela puso esa dimensión o la complejidad de las cuestiones migratorias y creo que se quiere un poco en esta línea con una presentación que mencionó rápidamente que viene de trabajo con colegas, con trabajos colectivos lo que presento es una parte mía pero a partir de experiencia que se hicieron en al menos tres contextos el primero lo menciono porque es interés también en términos de colaboración científica en lo que se está haciendo por parte de instituciones como el IRD el Instituto de Investigación para el desarrollo de Francia con aquí en México el CIESAS y en Centroamérica y más particularmente en Costa Rica con la Universidad de Costa Rica la UNA y Blackstone. Interesante porque precisamente se dio una escala de reflexión que no solamente es un país sino una región esa región mesoamericana que comparte bastantes temas comparte bastantes problemáticas y da buen nivel para una colaboración que no sea únicamente centrada a nivel de un solo país. Las dos otras colaboraciones una es un trabajo que estamos llevando a cabo con María Eugenia Amigliano y Luz Helena Rodríguez de COLEF más sencillamente sobre políticas migratorias es decir sobre dimensiones de cómo las medidas por parte de los estados pero también a nivel más local se influyen en las dinámicas de movilidad hoy en día. Y la tercera el tercer grupo el tercer esfuerzo colectivo es más local es a nivel de llegada instalación este fenómeno de tránsito que sigue siendo tránsito pero solo por una parte porque en muchos casos da lugar a instalaciones a formas de integración de inserción de la ciudad a la escala de la zona urbana de la Ciudad de México con colegas del Colegio de México de UNAM y de la Universidad del Estado de México Bien lo que voy a presentar hoy en este en este contexto es un poco una reflexión tomando en cuenta una duración un poco más larga que los fenómenos actuales para dar los elementos para entender o tratar de entender los fenómenos actuales en términos de cómo han ido evolucionando las políticas o la manera en que varios actores políticos han generado pensamientos y acciones en términos de movilidad humana y en particular de movilidad internacional de inmigración en un enfoque doble digamos uno que tendrá que ver con lo que cada vez más se llama la externalización de fronteras podríamos decir también externalización de políticas migratorias porque no solamente toca fronteras aquí hay un poco una bueno depende del sentido que se le da a la frontera pero me parece más adecuado hablar de externalización de políticas migratorias y sus efectos en términos de fronteras no solamente son fronteras internacionales pero todos tipos de fronteras que encuentra la población de movilidad aunque pueden también ser de otro tipo que las internacionales por un lado y por otro lado cómo es esa dinámica digamos de externalización de políticas migratorias sobre todo por parte de países tradiciones de inmigración ha tenido impacto ha tenido efecto concreto que veremos un poco más adelante en caso de políticas de contención políticas de limitación de movilidad de los países o de origen o de tránsito es decir un encadenamiento no político a partir de un marco general que sería el de la externalización de políticas migratorias por parte de países de inmigración hacia países en el camino o países de origen voy a tratar de no entrar de forma digamos demasiada detallada en el debate teórico que hay sobre estos elementos solamente para señalar algunas ideas de cómo las políticas de gestión de las migraciones han sido cada vez más vinculadas a agendas de los países de inmigración de forma que se ha venido que ha venido cambiando que presenta algunos nuevos elementos y sobre todo dentro de lo que se está llamando hoy en día migration management que también tiene que ver en términos de vocabulario lo hablaré un poco más adelante cómo el vocabulario sobre temas migratorios está cambiando la idea de que la migración cada vez más está vinculada con otros temas de política nacional es decir que no solamente se habla de movilidad humana no solamente se llama se habla digamos de una movilidad que también es de rostros económicos sociales culturales pero también se vincula mucho el tema de la movilidad con temas que van cambiando pero que dependen de agendas nacionales y creo que esa es una dimensión importante como esa movilidad no solamente se digamos se gestiona como sí sino se gestiona en relación con otra cosa y lo vemos en muchos países a la escala internacional en particular este conjunto de perspectivas que consideran la movilidad como amenazantes para el equilibrio de los estados nacionales y la seguridad nacional es ahí desde que el tema migratorio cada vez más vinculado con temas de seguridad nacional con temas que tienen que ver con una representación un imaginario también de la movilidad humana de la migración hacia algo que también haya que ver con una amenaza amenaza que puede ser de mucho tipo amenaza que puede ser de tipo cultural que puede ser de tipo económico que puede ser también de tipo en términos de seguridad y de inseguridad etcétera y que llegando a la construcción de políticas que tienen que ver mucho más con contención disuasión o expulsión a distintos contextos en términos sataníticos creo que da la posibilidad o la necesidad de pensar un poco cómo las formas de movilidad van cambiando no solamente en términos o en relación con fenómenos económicos sociales culturales etcétera pero también con fenómenos políticos es decir ese vínculo que los desvíos migratorios hay que recordar que no es el más presente al contrario podría decir uno desde el famoso modelo push-pull lo que todos han de conocer es que se había acercado a la dimensión de la movilidad humana en términos que eran más en términos económicos en términos de desplazamiento logísticos o en términos de efectos sociales económicos etcétera culturales pero menos o digamos de forma un poco aislada a temas políticos es decir temas de cómo se gestionan esas movilidades desde la perspectiva de los sectores políticos eso se ha mencionado bastante en la literatura sobre esta digamos esta dimensión un poco dimensión escondida o dimensión que faltaría al análisis en ese contexto de creciente extracción de medidas preventivas y disuasión que son un poco distintas pero bueno no sé si tendrían oportunidades de detallar hacia el exterior lo que me interesa aquí es un poco decir cómo se gestiona cómo se toma en cuenta el tema de migración o cómo se plantean medidas que no solamente son las clásicas digamos del estatus legal por ejemplo de las personas dentro del interior del territorio nacional que dan las leyes de población de inmigración etcétera sino hacia afuera esa idea que ha venido creciendo de que se podía actuar hacia el exterior con efectos esperados fuera del país y el esperado es lo importante acá es esa idea de que a partir de un país de inmigración bi-tradicional se considera de que lo que se toma como vida va a tener un efecto en el país vecino o en un país que puede ser a grandes distancias de los límites de este país obviamente el caso de esos niños México nos da buenos ejemplos de esto como lo veremos después pero también entre México y Centroamérica esa idea de México que tiene que saber de eso yo vale la pena mencionar que tiene muchas formas tiene diversidad dentro de lo que se dice la analización de la política migratoria que comparten una cierta inspiración que es una influencia una inmigración no deseada aguas arriba de la entrada digamos en un proceso temporal que tiene que ver temporal y espacial obviamente que tiene que ver con el flujo antes de la antes de la llegar bueno hay varias formas de considerar de llamar a este proceso es volver a cabo de remote control que nos dice un poco esa idea de controlar a distancia hay otras no voy a pasar mucho tiempo en esto pero esa diversidad Zayoti por ejemplo la menciona como una constelación de actores políticos que están involucrados en la gestión o el management de la migración a través de la naturaleza de las relaciones con el tema migratorio las herramientas tecnológicas y es una dimensión cada vez más fuerte de esta posibilidad de control y de importancia de los desafíos políticos y legales de estos fenómenos no solamente se trata de una política obvia digamos directa fácil de analizar sino una complejidad de estas medidas poner esto en el tiempo un poco es importante se ha hablado mucho de este proceso en los 10 últimos años hay que relativizar porque viene de más atrás obviamente a partir de 2001 de los atentados en Estados Unidos y de algunos elementos digamos de geopolítica global o internacional cobra importancia vale la pena recordar para cambiar un poco para salir del contexto regional como la Unión Europea tuvo ese tipo de políticas hacia su periferia incluso en el proceso de la integración a la Unión Europea es decir un juego político que hacía que un país que llamaba a entrar a la Unión Europea tenía que tener una política migratoria adecuada a esa entrada es decir que tenía que ver también con lo que se esperaba de él como papel como su papel en la migración más allá de los países que llamaban a entrar a la Unión Europea en una perspectiva de periferia digamos más distanciada también existió este tipo de políticas que era una política que se sirvió mucho en la África del Oeste y lastima que no puede estar nuestra colega que nos iba a hablar de dije porque se ha notado mucho cómo había una condicionalidad digamos de la relación internacional incluso en términos de apoyo económico de ayuda internacional relacionada con el tema de migración más bien relacionada con el tema de gestión de la movilidad aunque sea así bueno no hay otro contexto aquí de la Australia porque está bastante conocido como a inicios de los años 2000 se implementó también este tipo de políticas hacia el sureste sobre puestos migratorios que había que detener antes aunque había que actuar sobre esa movilidad antes por eso los efectos en países de origen y de tránsito para decirlo un poco rápidamente creo que hay dos elementos o dos líneas que podemos considerar acá es como los países de tránsito de Inomaritia han tenido que incorporar dentro de una política nacional con toda la dificultad de incorporar este tipo de demandas o este tipo de influencia en su modelo de gestión en muchos casos con una política que no era y se dijo un poco más temprano no era tanto orientada por la seguridad humana sino por la seguridad nacional es decir esta apertura en los caminos o se iba más por el lado de seguridad humana es decir tener esta movilidad en buenas condiciones en términos de respecto a los derechos humanos en términos también de acceso a recursos de todo tipo no económicos etcétera territoriales también de recursos urbanos etcétera por un lado o por el otro lado una política más que esté dirigida al tema de seguridad nacional incluso en países donde el tema de seguridad nacional no era parte de la agenda y es ahí donde la influencia y el juego geopolítico digamos importa y tenemos el caso de México México no tiene o no tenía o no había tenido un tema fuerte de seguridad nacional no en el sentido de que se entiende en Estados Unidos si hay temas de seguridad nacional pero en contra del narcotráfico de de toda la violencia digamos del país que no es la misma que la que se desarrolló a nivel internacional a partir del terrorismo por ejemplo entonces esta tensión también otra dimensión es que ese tema de prevención a la movilidad influye en otros tipos de relaciones entre otros casos de los acuerdos bilaterales de la definición de lo que se ha venido o llamado los regímenes de condicionalidad y la implementación de planes de desarrollo otra vez aquí el ejemplo muy interesante desde que llegó a Manuel López Obrador a la presidencia hay muchos elementos que podemos discutir pero planteo algo que no se había planteado mucho antes es decir la relación que tiene México con Centroamérica no solamente es a través de un tema migratorio es a través de un tema de desarrollo regional a través de un tema de inversión en esos países a través de la generación de empleo etcétera y obviamente el tema migratorio viene en medio de ese tipo de relaciones que no es la postura que tiene la administración de Trump obviamente entonces plantea esta dimensión pero hay condicionalidad siempre hay condicionalidad es decir que se toma en cuenta el tema de movilidad dentro de otros acuerdos el T-MEC da un buen ejemplo también de cómo es esa cuestión de la movilidad y el T-MEC no es nada más bueno en términos de negociación recuerda mucho lo que pasó en el 94 bueno antes del 94 cuando se firmó el NAFTA o el LC que era como el tema de la movilidad que no aparece si uno lee el acuerdo no aparece mucho pero obviamente está en las negociaciones esa relación compleja que hoy en día y más sin duda que en los años 90 mete el tema del control de las fronteras y el control de la movilidad dentro de un tipo de relaciones bueno viniendo un poco al caso de México y aquí voy a pasar brevemente porque creo que es bastante conocido solo para subrayar un poco cuál es la complejidad de las situaciones de movilidad en México se acostumbra a decir que hay cuatro dinámicas concomitantes que pasan en el mismo tiempo y así obviamente no es un tema sencillo no es un tema fácil inmigración retorno migración tránsito e inmigración obviamente son categorías demasiadas claras demasiadas definidas pero vale la pena recordar por qué contexto en México en ese sentido es bastante particular de que la dinámica fuerte de la dinámica histórica es una dinámica de inmigración es decir de movilidad desde México a Estados Unidos que empieza a final del siglo XIX que se desarrolla sobre todo en la primera mitad del siglo XX y que va hasta la actualidad pero que hoy en día está acompañada con una migración reversa del retorno eso no quiere decir que se pasó de un tipo de relación migratoria a otra hay que tomar en cuenta que hoy en día todavía hay mucha migración en México de Estados Unidos es mucho más discreta es mucho más menos presente en el debate pero sí existiendo y se mencionaba Bernardo los acuerdos migratorios de Guatemala con Canadá decían pues existen también en México de Estados Unidos México Canadá cada año van miles de personas en esos contextos no hay que evitarlo migración de retorno no tiene nada aquí solo para decir que en términos del tema político es un tema fuerte porque es un tema donde hay una demanda importante quizás más inicialmente antes de las caráganas por ejemplo que el tema de migración en tránsito que era más visibilizado logra importancia por la mediatización vimos que hay un lugar pero antes el tema político era más el tema de la inserción de los que regresan y se ve a nivel nacional como a nivel local como los actores políticos han buscado desarrollar unos programas unas medidas digamos de las personas que vuelven de Estados Unidos en esta dimensión aquí de población que regresa bueno hay varios enfoques de población de Portugal o de los Dreamers la interrogación que hay sobre los Dreamers aquí lo voy a pasar para verificar a migración en tránsito que está viendo una dimensión bastante conocida hoy en día fuentes son muy difíciles 200 a 500 mil que era un poco una idea momento que escapa en gran medida a los registros estadísticos no hay una tensión sobre esta dinámica importante lo mostraré con algunos datos después del flujo desde Centroamérica pero con el cambio y su diversificación últimamente hoy se ha hablado de la estación mesoamericana en términos un poco más largo o más amplio digamos que solamente a México junto al sur de México y Centroamérica como por hedor migratorio de una intensa actividad en multiplicación de vulnerabilidades porque esa migración en tránsito es una de las más vulnerables como se ha venido trabajando desde más de una década y la inmigración o migración desde el sur es un componente que obviamente no se puede desvincular o difícilmente se puede desvincular desde el precedente pero que tiene que ver con las formas de personas que llegan a instalarse y que va creciendo también va creciendo en este contexto de endurecimiento de los controles de la inmigración en la frontera entre México y Estados Unidos todo el contexto anti-inmigrante que existe en Estados Unidos y creo que Dolores nos hablará un poco más de esto y también obviamente las situaciones en los países de origen permanencia antes que todo de desigualdades económicas falta de acceso a recursos y cada vez más como un componente digamos que se agregó que existía pero no de forma tan importante violencia riesgos y algunos eventos también de tipo climáticos y entonces que hacen aparecer y la idea que me interesa aquí México como un espacio de refugio en algunas trayectorias que pueden ser bloqueadas entre dificultad de ir a Estados Unidos que era como el proyecto migratorio original pero también dificultad de volver o dificultad y es un elemento que tiene que ver a la vez en términos políticos pero también en términos culturales familiares sociales de esta imposibilidad de circulación por ejemplo los servicios migratorios han mencionado muchísimo como cada flujo tenía el contraflujo se podía ir venir etc. circular en el caso del medio actual la circulación no existe realmente o existe pero de otras formas es muy difícil volver entonces hay como una digamos un desafío sin embargo México no es un país de fuerza de inmigración y aquí vale la pena volver a las cifras 1.2 1.3 millones de extranjeros en México tal como nos da el censo obviamente es más si incluimos a la población que está cruzando México si hablamos de millón millones 800 etc. incluso si sumamos los dos es poco es poco en comparación con otros contextos internacionales donde las cifras son mucho más altas y el porcentaje de la población mucho más alto aquí estamos a un porciento un poco más de un porciento de población extranjeros en el país no es nada en un país de 120 millones de habitantes mucho menos que los 10 15% que existen en Canadá en Suiza en Francia etc. entonces eso nos ayuda a relativizar sin embargo aquí tomó nada más datos de censo que obviamente son con los problemas que puede haber de esos censos va creciendo y aquí nada más para la población del norte del centro de América me niego un poco a utilizar el famoso triángulo norte porque tiene el sentido geopolítico y bueno lo puedo disfrutar pero bueno es de países del norte de Centro América donde va creciendo la migración guatemalteca y la presencia de la goberación guatemalteca en México es antiguo es una tradición no insistiré sobre eso pero sí va creciendo interesante el flujo y aquí voy mucho más rápido me quedan 5 minutos para datos más recientes son datos de la de Seguridad a través de la Unidad de la Política Migratoria sobre eventos de exágenos presentados ante la autoridad migratoria valía la pena detallar un poco cuál es esa fuente pero nos habla de forma indirecta obviamente porque hay una parte que no se capta según el país de nacionalidad no es muy extraño que haya esa importancia de los países centroamericanos la diversidad de los otros países ya vale la pena va creciendo va en el sentido ese es para el 2018 se lee de abajo hacia arriba en términos de nombre no son grandes nombres pero sí la diversidad se ve de forma nítida y si lo vemos aquí India Nicaragua Estados Unidos Bangladesh Caberún Nepal y si lo vemos creo que lo tengo aquí por los tres primeros meses de 2019 donde hay datos crece la parte de Honduras pero también va aumentando la diversidad o digamos va cambiando esa diversidad Cuba Haití Nicaragua República Democrática de Congo India Caberún etc. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en un contexto donde esta diversificación de los flujos tiene mucho que ver con el intento de llegar hasta Estados Unidos o Canadá que es la base de este movimiento pero también la visibilización de esos flujos a través de México que existía pero no existía de forma tan importante donde los haitianos habló mucho al inicio de los 2010 por ejemplo de su presencia había una presencia anterior que no se señalaba mucho para darle un poco de contexto histórico si solo hablamos de la migración desde Centroamericana vale la pena ese mapa da un poco esa idea de la complejidad de esos flujos México es una parte de esa movilidad hacia esos o a través de México pero dentro de un contexto que es un poco más complejo bastante más complejo pero que sí muestra aquí son stocks no flujos entonces hay que tener cuidado pero muestra esa polarización hacia Estados Unidos y Canadá esa polarización hacia México y el flujo que va atravesando que es muy difícil de medir pero que sí existe y en el tiempo decía en la parte actual estamos dentro de una complejización de este proceso porque apareció o tomó importancia esa migración de la ley en términos voy a pasar muy rápido en términos de cómo esa política de externalización de fronteras ha mantenido una presión digamos sobre México a través de varios programas no lo doy a detallar acá pero hay una y he tenido oportunidad de presentar ese tipo de de videos en otros contextos pero para decir que para decir que finalmente hasta llegar al programa fronteras sur hay un intento antiguo no tan reciente digamos por parte de México de contener a la movilidad empieza aquí había un histórico un poco más no sé si lo usa si a partir del 93 sobre todo a partir de segunda mitad de los 90 y este que tomó diversos nombres que vino en distintos contextos políticos también un cambio de administración pero con una retónica que no ha cambiado tanto y aquí quiero llamar por la atención obviamente hay un cambio político fuerte en México desde 6 meses pero habrá que ver en términos migratorios que tanto cambia aunque tanto cambia tanto nada un sobrejemplo no estamos en el ismo de Tehuantepec ese discurso sobre el ismo de Tehuantepec como cinturón de seguridad o como espacio que permite gestionar la movilidad controlar etc viene al menos de Ernesto Cedillo Vicente Fox y sigue el plan de Panamá tenía un poco de esto aunque es distinto pero entonces llama la atención como hay una continuidad sobre esta idea de que la política digamos en cuanto al tema migratorio vinculado con otros se tiene que enfocar en un espacio muy completo bueno el programa Fronteras Sur tampoco voy a detallar mucho pero ha tenido cambios en términos de fugos nuevas rutas como cualquier medidas o como cualquier plan que prevé control fronterizos en todo el mundo se ha visto así genera nuevas rutas genera fenómenos de ilusión fenómenos de otros caminos etc y en el caso de Guatemala México se ha notado pero se había notado en el caso de México también aumento de riesgos aumento de vulnerabilidad aumento de riesgos etc también esa exacerbación entre movilidad humana y crimen organizado es decir que a generar nuevas rutas o a generar nuevas espacialidades y nuevas temporanidades donde la esperan etc vulnerabiliza a las poblaciones porque les pone más a dependencia o en contacto o en posible contacto con grupos criminales criminales quizás con dos diapositivas esta que me parece interesante cuando pensamos en esos programas inestitivas tienen algunos puntos en común las diversas que ha tenido México pero que dan también para reflexionar sobre este contexto primero primero el bilateralismo y esto viene muy en contra de todo un discurso que hay actualmente sobre la gobernanza de las movilidades a nivel mundial que serían decisiones mucho más digamos discutidas mucho más entre varios actores varios países no lo que predomina voy un poco rápido diciendo esto pero lo que sí predomina es el bilateralismo México tiene que ver con Estados Unidos México con Guatemala Guatemala con Honduras Guatemala con El Salvador etc. esa idea de que se sigue a esas escalas la falta de transparencia y ese es un punto que me parece importante cuando uno investiga un poco cuáles han sido esos planes qué se han buscado hacer cómo se han rendido cuenta sobre esos planes es de una falta de transparencia casi total y esto lleva la atención porque cómo se generan políticas que son políticas públicas al final del cabo es decir que son políticas que se toman a nivel nacional o local pero que se toman en conciencia y normalmente delante en un contexto democrático mucha falta de transparencia muy insuficiente evaluación en un gestión de nuevo febrario lo decía un poco al inicio gestión integral de riesgos operadores confiables va un poco con esta perspectiva de gestión en influencia de contextos de crisis y aquí el caso de Frontera Sur nos da buena idea de esto verano de 2014 era el momento en que había que actuar hubo que actuar por parte de Estados Unidos como por parte de México en un momento que se había considerado como crisis que era la presencia de niños y adolescentes en la frontera México-Estados Unidos esta falta de perspectiva largo plazo es una dimensión importante de cómo esta política de externalización de fronteras o esa política de contención se llevan a cabo falta la perspectiva larga y aquí tenemos la misma duda hoy en día cuando se ve cómo ha cambiado el discurso de la administración de López Obrador sobre el tema la mano abierta del inicio está pasando otra cosa y hay que recordar que hubo más expulsiones en México en los seis últimos meses que periodos anteriores entonces ahí estamos en la respuesta a situaciones que son más situaciones de crisis y que ya terminan con dos acercamientos a esos cambios aquí con dos flujos bueno un primer flujo que son migrantes desde Honduras devueltos por las autoridades migratorias sobre el periodo 2009 y 2017 se logra ver un poco cómo ha ido cambiando y la famosa ruta de Tenociqui hacia el norte vemos que está tomando importancia y en estos contextos los lugares de detención en México entre el 2012 y el 2017 es decir un poco antes y después al menos de la frontera sur muestran un poco cómo hay una concentración sobre el país con este efecto del mismo de Tehuantepec y con esta idea también de que una política migratoria una política de concentración tiene digamos elementos espaciales de cómo se pone a andar se ve a nivel regional se ve también a nivel local y que ya nada más no sé si se logra ver bien hablando de las carábanas hablando del contexto más actual la prensa a cuatro días de diferencia se hizo más o menos la misma foto es en Wixla entre entre digamos Tapachula y Oaxaca a cuatro días de diferencia en los 25 de marzo de 2019 30 de marzo cuatro días del lado izquierdo es una la caravana digamos este general y del lado derecho cuatro días después es la caravana cubana la primera caravana no tiene permiso de pasar por el centro de Wixla se tiene que desviar se tiene que ir hasta la otra ciudad la segunda tiene permiso de entrar esto no lo hace el operador digamos de una política migratoria que es la institución de violación lo hace la policía local es decir que esa esa forma de actuar sobre una contención etcétera tiene que ver con varios niveles y aquí el ejemplo me parece interesante como apóstol ya de diferencia no se puede ver en un contexto histórico en un contexto distinto pero se toma vidas distintas para poder acceder hasta el centro Wixla o seguir el camino dando la vuelta termino con esto gracias muchas gracias obvio tener este problema siento mucho por estar conmigo encima quizás 5 minutos de preguntas les pido preguntas muy precisas muy concisos pero luego ya empieza con la segunda ponencia de hablar de hablar de hablar de hablar de hablar vale si como estas políticas considerarías que se pudiera reflejar en lo que podríamos empezar a llamar la frontera vertical esta verticalidad y ampliación de riesgos de vulnerabilidades por supuesto yo no veo derechos ni leyes ni nada eso allá abajo esta verticalidad es un asunto muy dramático muy deshumanizado cumplido respecto a la frontera vertical al término de la frontera vertical a todas estas políticas ¿tienes una o dos otras preguntas antes de contestar? si ¿tienen? bueno si el término de la frontera vertical se está utilizando bastante aquí en México tiene que ver con esto obviamente ¿no? es una podemos decir que es otra forma de describir estos fenómenos yo creo que sí tiene sentido bueno dos comentarios el primero como que el tema no sé si la forma del ciclo no fuera más adecuada porque vertical se entiende que a través del espacio ¿no? a través del espacio en el mapa más que todo ¿no? porque la frontera vertical la primera para mí es el muro ¿no? es al revés no sé que en el mapa se ve en la tercera dimensión no está el cielo pero bueno tendría algún comentario sobre el uso de este término pero lo que más importante obviamente es lo que describe y describe esa idea ¿no? de que hay una digamos hay un encadenamiento de políticas que tienen que ver con el nivel internacional pero que también tienen que ver con el nivel nacional y la administración del territorio ¿no? es decir que en varios momentos en varios espacios en varios lugares digamos estratégicos se ejerce esa política ¿no? con los impactos que tiene en términos de vulnerabilidad en inicios o momentos ¿no? hoy en día la vulnerabilidad está bueno hablando de México en la frontera con Guatemala y Belice porque hay muchas formas de pasar no hay un control estricto de esta frontera a diferencia de lo que ha pasado digamos en los años 90 2000 en esos años donde realmente se pudo considerar que había espacios que se podían controlar físicamente en el caso de Guatemala México no existe y los que conocen esta frontera entienden por qué ¿no? la dificultad de poner algo entonces si hay un primer filtro o si hay una primera digamos de contención o un centro de contención pero no es el más importante el más importante pero tiene que ver con ductas ¿no? y con nudos que son ciudades por ejemplo pueden ser ciudades eso es para ver la frontera vertical luego está está espacio regional digamos desde frontera con Guatemala hacia este hijo de Totepec y luego están los principales puntos de llegada de esperanza digamos de distancia de de inmigrantes ¿qué puede ser? incluso las buenas ciudades ¿no? que se mencionaba lo de Redagas por ejemplo las Redagas hay en varios puntos del territorio ¿no? y también obviamente la última digamos dimensión de esa frontera vertical sería la frontera norte con contextos otra vez políticos o contextos de ejecución digamos de políticas distintas que tienen también que ver con políticas locales Tijuana no correspondió digamos de la misma forma a la caravana que Piedras Negras por ejemplo esa frontera vertical tiene su digamos tiene su cartografía también ¿no? perfecto perfecto